El camino a la oscuridad Una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar, la escucho en el silencio En tus sueños caminaba yo Entre la nieve y la ciudad Por calles frías, desoladas Cuando una luz blanca y helada Miró mis ojos y también miró mi oscuridad La vi brillar La veo en el silencio En la desnuda luz miré Yo viví en personas más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Y un sonido que te volvía sin piedad La pude oír Sonidos en silencio Entonces yo les quise hablar Entonces les quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no Pero no No podían Despertar Ni entender También Te empeño Me envió a ir Silencio Y un silencio Se arrodillaba a una de sal Aquella luz era su dios Yo les grite que despertara que la verdad ahí no estaba, que los trompetas no, los ojos estereos, y que Dios siempre habla, silencio. Gracias.